Música Pueden seguir contando con el ayuntamiento, pueden seguir contando con los empresarios, amigos y hermanos como Memo Peñaló y otros que estamos trabajando aquí de lleno para que el deporte crezca, pero sobre todo para que la juventud de nuestro pueblo sea una juventud que crezca sana. De la única forma que tenemos una juventud sana es si invertimos en el deporte, si creemos en el deporte, si apoyamos estos y otros eventos deportivos para beneficio de todo el pueblo y especialmente de todos los jóvenes del municipio de Jarabacó y del país. Música